El señor Diego Camacho y no lo veo del Santo Domingo Football Club que me dijo una expresión que la he tomado para mí me dice que en Sudamérica hay una expresión que dice una cancha abierta, una cárcel cerrada o sea que lo que se quiere decir que a más canchas tengamos menos probabilidades tenemos de que esos niños y adolescentes vayan a cometer hechos que son conflictivos con la ley y por eso nuestro director general ordenó que estén presentes aquí los representantes de antipandillos de la policía comunitaria de niños, niñas y adolescentes ¿para qué? para impartir charlas porque ya llegamos aquí a esta cancha inaugurada por el señor presidente Luis Abinader el 14 de diciembre y este complejo deportivo se ha convertido en un nicho de la Policía Nacional y institución nacional para llevar prevención y orientación que están generando las propias entreganle que grito que aquello que subjecte Gracias.